Digo, no soy germana, pero esto es lo oscura extrema. A ver, voy a ser súper sartotista acá, sin tener un coco. A ver, a ver, a ver, aquí está la pieza que está en el vídeo. Bueno, aquí tenemos. Esto, esto lo voy a hacer. Listo. Aquí te vas, miren. Aquí te vas, miren. Aquí te vas, miren. Aquí estoy, creo que soy yo. A ver si soy yo. Además en fotos, da igual. Miren. Esto. Bueno. Voy a cambiar los celos para ver lo que estoy dando bien. Ya tengo arte. Listo. Bueno. Network. El misterio, que no se verá bien con la luz. Bueno, aquí tenemos las colores, ya vamos a ver cómo cambió, voy a ver si sigue en el número de American Dad, a los que ven esto me, no sé, ay no, a ver, ay, puse un número equivocado, a ver, pero no voy a ver el trover, o a ver, ya, 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 no lo compré, creo que tengo que ver, me voy a salir al foster, aquí lo tengo abierto para, Bueno, chao chicos, no hay grasa, pero voy a ir a mostrar los ojos, ¿veis? ¿Cuál es su ciudad en chileno? Bueno, aquí tenemos el escuadrón y aquí el huesón, voy a ponerles la luz, bueno aquí los tenemos, este y este huesón, ¿veis están? Bueno chicos, adiós, chao chicos, adiós. Chao.